El suelo de poesía tiene canta que canta ¡No! Dichosos los poetas, pobre, bello será el reino de los suelos Hace tres sábados su amigo, soñar en la ciudad sin sueño Caminando a su lado, todo puede pasar Un señor adornillado, puede ser un poco aquí Se enamora, a la buena vida, salió como un señor ¡No! 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 ¡Suscríbete!